¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Reparo! ¡Leviota! ¡Expelliarmus! ¡Difínseme! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! Uno más y podré cruzar ¡Reparo! ¡Leviota! Algo le esturba a esta plataforma ¡Rebelio! ¡Akio! ¡Leviota! ¡Ajá! Lo logré ¡Rebelio! Esta debe ser la salida Tengo que encontrar la forma de abrir esa puerta ¡Con Fringo! Algo huele dulce Debo estar cerca de Honeydukes ¡Rebelio! Hogsmeade, allá voy Honeydukes Puede olerse al chocolate Vaya ¿Dónde podrá encontrar los aguijones secos de Biliwig para Gareth? ¡Rebelio! Tengo los aguijones secos de Biliwig Ahora, de vuelta con Gareth A saber cómo va a salir esta nueva receta ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De토 Phoenix ¡De vuelta con el solet y 힘� Подme! ¡De vuelta con긴